Vamos a continuar con más informaciones y nos referimos ahora a Joan López, quien fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana y este, representado por los juristas Carlos Manuel González Hernández, Cristóbal Rodríguez, Noel Medina y Edison Joel Peña, interpuso una medida cautelar anticipada contra las decisiones tomadas por la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados, las cuales, según dicho documento, vulneran los derechos fundamentales de López Diloné y de miles de electores que participaron en dichas elecciones del gremio de Abogados. En el documento se pide al juez presidente del Tribunal Superior Administrativo garantizar el cese de la vulneración de los derechos fundamentales de Joan López y diversas transgresiones al derecho al sufragio y al principio de juridicidad como consecuencia de la declaratoria de validez de una alianza irregular firmada fuera de plazo, según él entiende, reconociendo uno de los presuntos aliados que la misma había sido realizada y firmada fuera de plazo.